Otro día hablamos de aquí de José Antepar, entre Alejo Lascano y Padre Solano, donde decíamos que aquí las veredas están destruidas, donde hay mucha gente de calle que duerme, hace sus necesidades en la entrada de nuestras casas, dejan basuras, es fecales, la verdad es que es terrible, porque aquí no hay todavía la regeneración urbana que tanto pedimos, que nos ayude por favor la alcaldía. Y también mencionamos que aparte de las veredas, también las calles están llenas de huecos, destruidas, y que solamente hay un faro que alumbra, que es este que está aquí al frente. Y nosotros damos luz a las dos manzanas poniendo muchos focos abajo de la casa y pagando nosotros el servicio eléctrico. Para dar luz, sin embargo, nos cobran alumbrado público, que es inaudito, cuando no lo hay. Y vemos aquí un ejemplo, si se pueden fijar, hablábamos de las calles que también están hechas huecos, al igual que las veredas y todo lo que está aquí, que no hay la regeneración urbana todavía. Y la pedimos a gritos, por favor, en Antepar, entre Alejo Lascano y Padre Solano, porque atrás está la regeneración en La Machala, en La Quito, acá en la otra cuadra, igual manera, Esmeralda, Los Ríos, pero aquí estamos en el centro de la ciudad y, sin embargo, no se acuerdan de nosotros. Pero yo veo que hay obras en Perimetral, en Guasmos, en Suburbios, y por qué no aquí, que es donde empezó esta linda ciudad de Guayaquil y donde todo el turismo entra, ingresa, y ven esto tan deplorable, verdaderamente no sé cómo más pedir ayuda a que vengan las autoridades y así como están tapando estos huecos para que no den vergüenza aquí en la calle, arreglen y hagan la regeneración urbana, que nosotros pagamos también nuestros impuestos, pero aquí no llegan las obras y parece que estuviéramos en suburbios, en Perimetrales, en lugares donde no llega la asistencia. Y es increíble porque esto es el centro de la ciudad y aquí esto debería estar muy bonito. Por favor, acuérdense de nosotros, no solamente es en las afueras de la ciudad, es casa adentro, es aquí en el corazón del centro de la ciudad, ante el padre, entre el lejos de las calle, mi padre Solano. Ahí están tapando un poco de huecos que hay en las calles, obviamente porque ya no da abasto estas calles, ya piden a gritos auxilio, ayúdenme, dicen, y si hay que de alguna manera maquillar eso. Pero tiene que venir la regeneración urbana, lo pedimos por favor todos los moradores de este centro. Y así se acabará también la delincuencia y gente de calle, porque antes esto era un comercio, pero gracias, alcaldesa, porque se llevó los buses y ahora estacionan allá por el tribunal electoral. Antes esto eran miles de personas y esto era un mercado, bueno, ahora ya no es tanto. Le damos las gracias por haber movido a esta gente que hacía estaciones de buses aquí. Pero le pedimos por favor, alcaldesa, que nos ayude ahora con la regeneración urbana, canales de televisión, que puedan ver esto, que también hagan voto, pues, y escuchen nuestros pedidos para que vengan a ayudarnos y se trabaje aquí en este sector. Bueno, ahí vemos como un poquito de tierra, un poquito planito, el huequito, los huecos y ya, quedó listo. Y eso es todo, pero no hay un trabajo a conciencia. Necesitamos, por favor, ayuda inmediata. Regeneración urbana ya para este sector de Anteparia, lejos de las canciones.